En esta oportunidad les explicaré un poco sobre las ecuaciones TDS y se hará la demostración de una ecuación que relaciona el CP capacidad calorífica a presión constante y CB capacidad calorífica a volumen constante. Para entender que es una ecuación TDS primero se debe definir el concepto de entropía. La entropía es una magnitud física que mide el número de microestados compatibles con el macroestado de equilibrio o simplemente indica el grado de desorden molecular de un sistema. Teniendo claro este concepto veremos que son las ecuaciones TDS. Estas son una relación entre las variaciones de entropía y otras variables de forma que en circunstancias ideales o reales permiten calcular la variación de la entropía mediante otros parámetros fácilmente medibles y se obtienen a partir de la primera ley de la termodinámica y se aplican para sistemas reversibles e irreversibles. Primeramente partimos de dos ecuaciones TDS. La primera es TDS igual a CB por DT más temperatura por la derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante por DB. La segunda es igual a CP por DT menos temperatura que multiplica a la derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura a presión constante por DP. Ahora igualando las dos ecuaciones se obtiene la siguiente expresión. Luego se lleva todo hacia un lado de la ecuación y se iguala a cero. Lo siguiente es sacar factor común DT y despejamos la expresión CP menos CB por DT. Ahora sacamos factor común DT. Luego aplicamos otro término proveniente de la relación cíclica, el cual es el siguiente, la derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante. Este término lo reemplazamos en nuestra ecuación y nos queda de la siguiente forma. Y aplicamos factor común de la derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura a presión constante. Ahora por conocimientos previos sabemos que la presión es función del volumen y la temperatura. Por lo tanto si aplicamos derivadas parciales a la presión se obtiene la siguiente expresión. De la cual podemos despejar el término derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante por DT. Si reemplazamos esto en nuestra ecuación se obtiene la siguiente expresión y se puede cancelar el término DT, quedando de esta forma. Ahora si aplicamos nuevamente la relación cíclica para el término derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante, podemos obtener esta ecuación, la cual simplificando queda de esta forma final. Esta ecuación es importante porque relaciona la capacidad calorífica a presión y volumen constante aplicados a sistemas homogéneos con composición constante, ya sean abiertos, cerrados o aislados, además de caracterizar gases ya que relacionan el Cp con Cb de un gas específico, ya sea monoatómico o diatómico en función de la constante universal de los gases. ¡Gracias!